Quizás aún no lo sepas, pero naciste para cambiar el mundo. ¿No hay algo que desees con todo tu corazón? Dolphin Films y 20th Century Fox te invitan a una aventura que nunca olvidarás. Acompaña a Daniel Alejandro Delfín a un viaje lleno de aventuras. ¿Estás listo? ¡Ah, sí, listo! Plagado de misterios, hay algo, algo que nos acecha. El soñador ya partió. Este año, ¿qué eres? Tu peor pesadilla. Enfrenta todos tus temores. Nunca podrás robarme mis sueños. Quiero seguir, puedo soñar. Quiero perderme en la aventura del mar. Pero para vivir, debo arriesgar. Sin apartarme del camino, seguiré. Quiero seguir, puedo soñar. Vive la magia y vuelve a soñar. Quiero perderme en la aventura del mar.